De Uislavas Zimborska, contribución a la estadística. De cada 100 personas, las que todo lo saben mejor, 52. Las inseguras de cada paso, casi todo el resto. Las dispuestas a ayudar siempre que no dure mucho, hasta 49. Las buenas siempre porque no pueden de otra forma, 4 o quizá 5. Las dispuestas a admirar sin envidia, 18. Las que viven continuamente angustiadas por algo o por alguien, 77. Las capaces de ser felices, como mucho, veintitantas. Las inofensivas de una nuna, pero salvajes en grupo, más de la mitad, seguro. Las crueles cuando las circunstancias obligan, eso mejor no saberlo, ni siquiera aproximadamente. Las sabias a posteriori, no muchas más que las sabias a priori. Las que de la vida no quieren nada más que cosas, 40, aunque quisiera equivocarme. Las encorvadas, doloridas y sin linterna en lo oscuro, 83 tarde o temprano. Las dignas de compasión, 99. Las mortales, 100 de 100, cifra que por ahora no sufre ningún cambio.